¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, porque yo con la mano, ¿y yo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de Litoral, amigos. Se miran jugando con Jing. Vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Y vamos a darle caña. Vamos allá, a ver, va. Vamos a ver cómo está el temario por aquí. Vamos a ver si vemos a alguien. Pablo, ¿puedes dejar de decir? Vamos a ver, de verdad. Me da bastante asco. ¡Eh! ¡Mirad ese! ¡He visto un pie! ¡He visto un pie! Bueno, ya está, ya está, ya está. No pique a bomba porque el pavo me lo va a pegar, yo creo, ¿no? La próxima el pavo me lo va a pegar, yo creo. Vamos a ver si hay alguien por aquí. ¿Maletas? No, creo, ¿no? Pero de todo, bueno, vamos para allá. Y si hacemos otro papel por aquí, gente, me matarán, tío. Me matarán de... de esto, tú. Vale. Es que no sé si me va a matar, tío. A ver, yo espero que no, ¿sabes? Bueno. Espérate, hombre, que se me va a matar, tú. ¡Me voy para allá ya! ¡Hombre, qué! ¡Eh! ¡Tira flashes, tira flashes! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hostias, tú! ¡Eh! ¡Le he ciego a la derecha! ¡Ah, pues no! ¡He escuchado un chillío, bro! ¡Buena! ¡He escuchado un chillío, hermano! ¡Te lo juro, eh! ¡He escuchado como alguien gritaba, tío! ¡Buena, buen tiro, coño! ¡Qué buena, qué buena! ¡Hostia, vaya salvada! ¡Le hemos pegado la osa! ¡Te lo digo, de verdad! ¡Eh! ¡Llegaba el Orich, eh! ¡Le daba tiempo a llegar y a matarla fácil! ¡Te lo digo! ¡No había nadie cubriéndola, tú! ¡Dios! Yo me he dado tiempo a tirar la ceadura, que es lo mejor de todo, ¿sabes? Me he dado tiempo a tirar la ceadura y poder matarlo. El Pau se ha quedado flipado, tío. ¡He caído del cielo, literalmente! ¡Es un mayor pesadilla, tío! ¡Bueno! ¡Vamos allá! ¡Ya va! ¿Irán para la misma zona? ¿Irán para Cachimbas? A lo mejor cambian, a lo mejor van para la zona de cocina, para la zona de báctico. Puede ser, son las tres zonas más elegidas como tal. Primero Cachimbas, luego cocina y luego báctico, ¿vale? Así que, muy, pero que muy nice. ¡Me gusta, amigos! ¡Vamos allá! ¡Venga, va! ¡Rush! ¡El equipo! ¡Rush! ¡Skills! ¡Jekson! ¡No! ¡Jamson! Los puertos no perco de la peña son flipantes, tío. Son brutales, literalmente. Bueno, ¿dónde están? A ver. Están aquí, así que estarán en cocina. O en átigo creo que tampoco estaban, ¿no? O sí que está en átigo. No, está en cocina. Ok. Vale, está en cocina, 100%. Vale. Pues nada, pues vamos a dejar el truco por aquí. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Tiburón pensante. Ese es súper antiguo, ¿eh? Literalmente, Pablo... ¿Cómo es la palabra? Modernízate. Bueno, o sea, venga. A ver si... A ver si esta gente viene, tío. Y se lo explico. Bueno, vamos a possear principal, yo creo, ¿eh? 100%, porque en principal no había ni yo esto. Ahora habrá todo el mundo por bocazas, ¿no? Pero suele pasar, la verdad. Vale. No veo la cámara, primo. Vale. Ok. Es que no me quería exponerla, ¿verdad? Buah, me estoy poniendo un ladronera con toda mi polla gorda. Claro que sí. Vale. Gente, me gustaría possear principal ahora. ¿Hay alguien por aquí? Pregunta. Pregunta sería. ¿Hay alguien por aquí? Tenemos un lesión. ¿Hay alguien por aquí? No me jodas, tío. Vale. A ver si se mueve el temario por aquí. Pues se ha movido, sí. Se ha movido, sí. Tanto, mira. Mira, mi primo Antonio. Aquí lo tienes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es increíble esto, tío. Es increíble. Bueno, por lo menos se la lleva. Por lo menos se la lleva, tío. Es increíble esto, tío. Es increíble la puta Frost, tío. ¿Cómo un jugador así se puede llevar tres bajas, tío? Es que... Este juego en su máximo resplandor, tío. Aquí no gana el que mejor sepa jugar. Aquí ya no la más rata, ¿sabes? El que juegue más rata, el que juegue más perro, el que juegue más pushy y el que juegue más aburrido. Literalmente, tipo... Este juego en su máximo resplandor, amigos. En esto se ha convertido este juego. Ya, la 6 kills, ¿a qué? Si una persona que va agachado sin hacer ningún ruido, literalmente te va a poder liar siendo champiñón, siendo diamante o siendo, yo sé, el rango que te diga tu madre, tío. Es que esto da igual, ya. O sea, aquí el único que gana es el que aguanta un ángulo y el que se tira los tres minutos de la ronda holdeando un ángulo. Eso es así, tipo... No gana el que mejor puntería tenga, no gana el que mejor reflejos tenga, no. Gana el que esté aguantando un agujerito, el que esté aguantando un píxel. Ese es el que gana. Gana el que literalmente más lento juegue, gana el que literalmente peor juegue. Es eso, tío, ¿no? No hace falta que juegues bien a este juego para que seas... Bueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Tipo, para que llegues a lo máximo. ¿Sabes? Tipo, puede ser una mierda de jugador y literalmente estar en el triángulo que tú quieras. Porque este juego ya no es como antes, ¿sabes? Este juego antes literalmente ganaba el que mejor se movía, el que mejor reflejos tenía, el que tal. Ahora no, ahora literalmente hay tanto trampero, tanto tal. Nada, ahora con que te quedes holdeando un ángulo, literalmente ya está, ¿sabes? Es así, esto es así, la verdad. Esto es así. Pero bueno, es lo que hay, amigos. No pasa nada. No sé por qué me he pillado a Zache, la verdad. Supongo que el tío que me ha pegado me he puesto el personaje y es un personaje aleatorio, ¿no? Pero sin más. Ok. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver dónde está. Creo que está en Cachimbas, ¿no? Como me gusta este arma con silenciador, ¿eh? Es la polla, tío. Es la polla, literalmente. Vamos allá. A ver cómo está esto. No, en Cachimbas no está. Vale. Está en el ático. El ático, si es percioso en el ático, ¿no? ¿Dónde estaba esta gente, tío? Ah, no, estaba en cocina, yo me he enrollado. ¿Habrá alguien escondido por aquí? Está complicado esto. Está complicado esto, tío. Para eso me tiré a punto. ¿Habrá alguien escondido, eh? ¿La cámara dónde está? No sé. Vale. Ojo atrás, ¿eh? Ojo atrás porque va a venir una persona aquí. Lo mato. ¿Malo? Yo está el pago. ¡Vamooos! ¡Qué bueno, amigos! ¡Sí, señor! Nice. Buena, buena, buena. O sea, vaya flick lo había hecho al Lesion al principio, ¿eh, gente? Tipo, no me lo he llevado de milagro. Ha sido literalmente reflejos. Del susto que me ha pegado el pago, literalmente se lo ha hecho, tío. Pero qué buena, qué buena, tío. ¿Por qué estoy con los estés en la pantalla? No entiendo. ¿Por qué estoy jugando así? No, 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 no entiendo. Tipo, no sé por qué es, gente. Esto, estoy jugando el gameplay así también. Tipo, esto es por la pantalla o algo, ¿no? No sé, tío. No sé la verdad. Y... No sé por qué... Ah, se me acaba de quitar. Se me acaba de quitar. Vale, vale, vale. No, no, no sé. Pensaba. Sí, literalmente no sé. Vale, pues vamos a jugar con una frost, chavales. Vamos a jugar con una frost. ¡Ay, Dios mío! Que este año siguiente, por favor, sea un buen año, tío. De verdad. No he pedido nada más, pero bueno. ¡Vamos allá! Chavales, vamos al lío. Voy a poner una frost aquí. No, en verdad no. Ahí no van a entrar ni de coña, ¿sabes? No va a... No va a entrar una persona haciendo un rappel por ahí. Vamos, ni de lejos. Aquí sí. Puede ser que sí. Voy a poner aquí. Incluso el más despistado aquí, el que entre, se la puede llevar. Vale. Eh... Ok. Ah, no tengo escudo. ¿Qué taza? Vale, pues nada. No sé. La pongo aquí mismo, ¿no? Bueno, vamos a perder de amigas por el pasillo, tío. Vamos a perder de amigas por el pasillo. Vale. Vamos a poner... ¿Dónde puedo poner la otra trampa, tío? Mira, la voy a poner aquí. Cien por cien. Cien por cien la voy a poner aquí, tío. Ya verás. Ya verás como alguien se la ha cometido. Vale. Y otra trampa la voy a poner aquí. Perfecto. Me gusta. Vale. Buah, se ve, tío. Pero bueno. Lo que es. ¿Qué estás haciendo? ¿Tro la pelaguirre o no? Vale. Buah, todo esto está sin reforzar. Increíble, tío. Vale. Buah, me estoy cagando fuertemente, eh. Me estoy cagando... ¡Dios! Me estoy cagando fuertemente, eh. Tipo... Os lo digo de verdad. Me estoy cagando fuertemente, eh. Puede ser una realidad. Vale. Tiene una persona que me va a venir por aquí. Buah, me estoy cagando, tío. Ya podemos acabar esto rápido, tío. Porque me voy a cagar en mitad del vídeo, tío. Bueno. No. 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 Ay, me mata. Increíble. 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 No, no. Es increíble. Es increíble. Gente, me voy a cagar. Ahora me cojo. Sí. Me han eliminado en la partida. Gente, ¿qué queréis que os diga? Yo tardo en cagar, ¿vale? Y eso que todavía no me... Joder. No me he terminado de limpiar bien el culo, tío. ¿Qué queréis que diga? Bueno, una cosa. ¿Vosotros cómo os limpiáis el culo? Tipo, parados o sentados. Tipo, levantados o sentados. Yo me lo... Me lo... Me lo limpio... Eh... Levantado, la verdad. Sí, soy de eso. Lo siento. Desde muy pequeño me acostumbré y así soy. De verdad. Veo incapaz... No sé... No, mejor dicho. Soy incapaz de limpiarme el culo sin levantarme. De verdad, es... Es una verdad como... Como nada en este mundo. Literalmente, tipo... Soy así, lo siento. No, desde pequeño me acostumbré así. Limpiarme el culo así y así me lo limpio. De más. Es lo que hay. Tipo, es lo que toca. ¡Ganaremos esto! Buena saltada ahí. Eso es como... Un auténtico mono. ¡Dos-dos! ¿Se la hacen o no? ¿Qué dices? La pelea no es de izquierda, amigo. Literalmente. Eso es. Inteligente, la verdad. Inteligente. Inteligente, la verdad. Qué bien. Ay, de milagrito. De milagrito sale el vago. Se va por ti, eh. Malo. Buen humo. Sí, señor. Buen humo, buen humo. Lo ha dejado. Yo no me lo puedo ver. Ojo. Buena. Qué buena. Se la hacen, tú. Sí, señor, eh. Se la hacen, eh. Qué grande esto. Literalmente ellos dos se la han hecho, tío. Si no muere el esta. Vaya desastre. Como tenga el defuser. Bueno, no tiene el defuser. Misión fracasada. Aliados eliminados. Guau. Nada increíble, la verdad. Increíble. Sin ningún comentario al respecto. Tipo, lo que me está pasando hoy. Estoy grabando todos esos vídeos en un día. Lo que me está pasando hoy no tiene ningún tipo de sentido, de verdad, eh. Es que son cosas que dices tú, tío. Pero, ¿cómo te puede estar pasando esto? Ni yo lo sé. Ni yo lo sé. Me parece una completa locura, tío. Pero bueno. Esto es así, amigos. Esto es así. Se la pego, gente. ¿Qué dices? No, porque me van a dronar. Tío, qué puto pesado droneando, tío. Qué puto pesado, tío. Literalmente, bro. Vale. Ok. Bueno, pues nada, tío. Dos son listas de ese pago. Creo que están en ruinas tú al fondo. Vale, punto personaje, ¿sabes? No, veo, tío. Nah, qué puta pereza de gente, tío. Literalmente no sé dónde está, tío. Bueno. Pues nada, chavales. En lo que hay. En principal tampoco están. No sé, tío. No sé qué hace con subir ese tarjeta. Vale. Increíble, ahora. Bueno. Tres para tres. Es que no sé qué decir, chavales. De verdad, tipo... Esta gente juega súper... No sé, tío. Es increíble, tío. Bueno, pues yo creo que esto se va a perder, ¿vale? Porque, claro, nosotros vamos a jugar más a Arecibo y yo creo que esto se va a perder. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Igualmente a este va a entretener la partida. Al principio, pues yo que sé. Al principio de un poco, la verdad. Luego ya se ha ido desinflando. A lo mejor la ganamos por la Melusia. Porque estaba bien aguantando aquí y tal. Pero... No sé, la verdad. No tengo ni idea. Nada, se le hace. Bueno. Igualmente lo vamos a dejar aquí, yo creo, gente. Porque la verdad que... No sé. Una partida bastante, bastante. Pero bueno. Espero que os haya molado igualmente, chavales. Like, suscripción, se agradece. Y nada. Yo voy a terminar esta partida que es súper pocha, la verdad. Pero bueno. ¡Nos vemos! ¡Eso ha ido, chao, chao!